La mecánica, por favor, para que cuando deseen hacer su pregunta, levanten la mano, se identifica en el medio y ya se va a preguntar el profesor Gómez. Vamos a empezar. Profe, pensando obviamente que el partido de eliminatoria es importante en este camino, ¿qué objetivo tiene de mañana para su equipo? ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere que comprendan? ¿Qué quiere que terminen entendiéndonos, viendo la realidad que será en los próximos días? Buenas tardes. Nosotros estamos tratando de ir naciendo poco a poco, va saliendo poco a poco. Este es un grupo que está figurando para esto. Tenemos mucha mayoría. Y aquí vamos a tratar de que los muchachos van produciendo más y van a ir asomando al otro grupo que van frente a la eliminatoria. Esos más gente. Entonces, es muy poquito como equipo que se vea, que el equipo trabajaba en esta calle. Pero lo que se ha hecho, vamos a tratar de cuánto tiempo duran y cuánto han entendido. Y hasta dónde se ordenan y hasta allá se van a ordenar. Pero es más que todo sumando al otro grupo. Profesor, buenas tardes. Estamos en vivo en TVN y TVMAC. En casa. Profe, preguntarle, más allá de los aspectos individuales que usted mismo mencionaba que va a haber el día de mañana en este partido, estamos a un mes de que arranque la fase hexagonal, que es la fase final prácticamente, para tratar de llegar al mundial de Rusia. ¿Qué sensaciones hay previo a este debut contra Honduras y luego México? Este partido con México está me asustador también. Para mí México es un equipo que... Y el otro partido con México, lo tengo bien claro, ¿no? Tenemos un equipo que no está acá, que está fuerte, que está sólido, que es importante, que tiene experiencia. Entonces, no he pensado mucho en eso todavía. Estoy mirando en lo que nos puede entrar este partido. Todavía no me he ido a estar ya a aplicar. Aquí en fondo el profesor Rubén Rodríguez, que es un municipio para centrar Pox, de Pox Sports México, preguntarle dos cositas. Si este partido, los dos cuadros, han decidido no traer sus principales equipos, ¿por qué no se canceló el partido sabiendo o teniendo en cuenta que en un mes se van a enfrentar y que no iban a mostrar sus mejores armas? Y realmente parece que es un partido más que les estorba a los dos equipos porque son rivales directos, ¿no? Y es muy complicado enfrentar o mostrar las armas, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo ve el sistema de Juan Carlos Osorio? Parece que usted tiene buena relación con él. ¿Cómo ve esta parte de las votaciones como estratega? Parece que es una ventaja para el técnico rival que tenga tantas estrategas o tantos cambios de inteligencia. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué no cancelar el partido? A ver, ya, ahorita me hace la otra. A ver, al final ninguno quería este partido. Pero a la hora de la verdad ya estábamos tranquilos formando una idea de lo que tenemos acá. Nosotros por lo menos nos tranquilizamos un poquito con este grupo y es una idea importante para ver cómo sumamos jugadores al otro equipo y que el otro equipo con esas amarillas va a tener a veces cambios. Entonces, sí, no era cómodo para nadie, pero no se podía cancelar. Eso sí no sé por qué. Eso sí no sé por qué no puede cancelar la otra. Y preguntarle, ¿cómo ven las votaciones? Parece que tenga tantos cambios de alineación de México en constantes partidos. Es un arma que no juega a favor de México, sino a favor del rival. Es que la palabra votación para mí es como nueva. Que haya cambios en las alineaciones. Sí, o sea, nosotros cuando yo dirigía Nacional o cuando dirigía, por ejemplo, dirigíamos Nacional y estábamos en Copa Libertadores, nosotros poníamos un equipo o hacíamos jugar ocho jugadores en la Champions, pero nosotros siempre fuimos de un equipo básico, un equipo estable. ¿Sí me entiendes? En la eliminatoria soy un equipo estable. Yo soy de los técnicos que pienso que ojalá no tuviera que cambiar nunca, porque quiere decir que el equipo está bien. Yo soy de los que pienso en un partido, bueno, este es el trabajo, aquí trabaja este equipo, ojalá yo no tuviera que hacer cambios, porque si no hago cambios es que el equipo está bien. No me gusta cambiarlo mucho. Quiero tener estabilidad, quiero repetición y mecanismo. Ese es cada técnico que tiene su idea. Pero mi concepto es tener estabilidad. Y darle la jugadora a estabilidad. Gracias, profesor. Profesor, acá Alexander Asilva, el interior de la prensa. Profesor, regresa este estadio, ¿no? Toyota Park, recuerdo hace dos años y medio, cuando arrancaba su primer partido con la selección de Panamá, en ese contacto de Serbia. Preguntarle la evolución de ese equipo, ¿cómo lo ve ahora de cara al techo que ha sido de Panamá que es la hexagonal? ¿Cómo que al techo, hombre? Sí, Panamá nunca ha podido, obviamente, el techo, la hexagonal. Es que yo digo esa palabrita mucho, el Panamá del techo. Ese es lo máximo, el Panamá del techo. Esa palabra no me gusta, porque realmente nosotros estamos con mucha ilusión y mucho sueño a poder estar entre los mejores por ir al mundial. Esa palabra, techo, lo ha oído el Panamá y no me ha gustado. Es que eso es lo máximo que puede dar Panamá, pensemos distinto. Y yo creo que vos has visto el equipo, no sé qué concepto tendrá sobre ese tema. Has visto el equipo igual que yo. Yo acabo de decirle a ellos que es un equipo sólido. Es un equipo con estilo, con una idea. Es un equipo bien ordenado, bien repartido en la cancha, atacando y defendiendo. Es un equipo fuerte, Panamá, pero muy bien. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo se lo pasa a usted en Panamá? Esta es mi sexta eliminatoria. Este asunto, yo tengo un recorrido y sé que es un camino para cualquier técnico. Y más si es foráneo, con mucha espina, ¿no? Aquí caminando despacio e informando su idea y tener directivos que te respalden. Hay veces que cuando uno pregunta, no va a preguntar si está Maradona o si está Pele, no. ¿Quién es el presidente? Es más importante preguntar que no es el presidente, que respalde un proceso. Todos los técnicos de selecciones son muy criticados. Muy criticados. Porque es todo el país alrededor de una selección. Y usted habla de política, lo meten a la cárcel. Hable de religión, tienen problemas. Hable de parquear, pero el fútbol puede hablar todo el mundo. Y ahí no hay ningún problema. No hay problema. Lo de Juan Carlos Rosario, resultados ha dado. Lo que pasa es, yo vuelvo a repetir. México, el director técnico tiene el mejor fútbol de esta zona. Tiene muy buenos jugadores, tiene estadios llenos, un torneo muy bonito. México es grande. Entonces México en la eliminatoria no se puede poner a pelear por que sí, el estilo técnico o no, el estilo técnico. Vaya al mundial, pero cuando vaya al mundial ya vaya formado. Yo no creo que México esté peleando un puesto, no lo tiene asegurado. México tiene un puesto asegurado al mundial. Va al mundial con Osorio, si no Osorio, va a ir al mundial. A veces uno dice, mientras que Juan Carlos arma su equipo, uno va a ser intrudente. ¿Cuál fue la figura del mundial de Brasil? De México. ¿Cuál fue la figura del jugador? Ah, qué periodista mexicano. ¿Cuál fue la figura? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Equilibrio? ¿Sí me entienden? ¿Qué trajeron ahora? Para mí en México hay dos técnicos muy buenos. Muy buenos, que es el Tuca y el Pio. Pero trajeron un técnico para pasar el quinto partido. Porque ha ganado en Colombia, porque ha sido ganador, porque sabe ganar. Lleva un año y está haciendo una idea en un fútbol donde se te presenta un montón de muy buenos jugadores y hay que elaborar esa idea. Ha tenido problemas. Es bien ofensivo México. Es bien ofensivo. Siempre hace goles y siempre gana. ¿Sí? Que le llegan mucho al contrario. Él lo va a ir cuadrando. Pero México, por su estilo de fútbol, por su técnica de fútbol, cuando le decís, si Ochoa es la figura, me he revisado. Porque para mí en el Mundial, Ochoa fue la figura. ¿Ah? Para mí Márquez. ¿Rafa Márquez? Lo mismo. Lo mismo. Revisar esa parte, ¿no? Que eso lo tienen que... Yo siendo usted no... No se haría un problema. Hay que tratar de ajustar el equipo para el Mundial. Ajustar el equipo para el Mundial. Con Juan Carlos, José Luis Carlos, México tiene para ir al Mundial. Buenas tardes, profesor Bolillo. Salvador Saldaña de TVN y TVMAX. Para hacerle una consulta. Ayer a través de las redes, cuando subimos la alineación que usted nos dio, la fanaticada y los mismos para mí estaban muy contentos por la oportunidad que se le está dando a muchos jóvenes. Y todos hablaban de un tema excelente, excelente. Solo hay una pregunta entre los fanáticos que era el tema Tony Taylor. Yo sé que como buen profesional que usted es, usted le dio su seguimiento en el tiempo y ahora lo ha traído a la selección. Ahora que lo tiene con usted, ¿qué le parece en la entrevistoria? ¿Ese tuvo a tú con el jugador? ¿Qué opción le da a usted? ¿Cómo se siente con el jugador? ¿Cómo un posible llamado para ya la fase final que comienza en noviembre? Yo estoy muy contento porque es de esos jugadores que es explosivo, que a nosotros no hace falta en la parte de arriba. Es muy profesional. Juega en una liga muy profesional. Entonces es un jugador bien importante. Tiene movimientos que necesitamos dentro de nuestro equipo para poder llegar con un poquito más de triangulaciones a la propuesta de él. ¿Sí? El bastante rápido, moderno. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Eso lo he visto. Vamos a ver si tiene la opción de Anín y nos corrobora lo que hemos visto aquí. Estamos muy contentos con él. Profesor, Ricardo Vidal de RPC. Siempre se ganó un buen resultado ante el México. Ganar la México es como un cuerpo anímico y fuerte para el fútbol panameño, para la selección panameña. Pero como hemos hablado de que volvemos a jugar el 15 de noviembre, en poco más de un mes, ¿qué tanto valor tiene la frase que muchos están comentando? ¿Es mejor ganar el 15 de noviembre y sin importar el resultado del sorteo de mañana? Es mejor ganar siempre. Es la menor frase. Es mejor ganar siempre. Alguna vez en la vida hay que escoger algo y no dejemoslo para noviembre. Si hay que escoger tal cruce, dejemoslo para noviembre, pero a la mañana ganemos. Trabajamos para ganar. Hay un equipo que se ha trabajado para jugar bien al fútbol para ganar. Vos como técnico preparaste equipo vamos a empezar en la historia. Buenas tardes, profesor Hernando Castellano, Servicio Internacional de Deportes. ¿Qué tan lejos está el fútbol panameño al fútbol mexicano? ¿Dónde está? ¿Qué tan lejos está el fútbol panameño al fútbol mexicano? ¿Qué tan lejos? Porque ahora en Copa, Copa Champions, muchos equipos panameños ayudanme a los equipos mexicanos. No sé, no sé, no sé decir, pero sí ha cortado, se ha acercado, se ha acercado, el fútbol panameño ya intenta jugar bien al fútbol, poner bien el balón al piso, una especie de fútbol medio colombiano, hay muchos técnicos colombianos en Panamá, entonces está esa idea de tener jugadores con buena técnica, de tener orden, la prioridad de jugar y jugar. Ese es el fútbol mexicano, el fútbol mexicano juega bonito, juega bien cuando se juntan. Yo sé, el segundo gol de México en el partido pasado, son un fútbol bien jugado, entonces nosotros estamos intentando a que en Panamá, que existen esta clase de jugadores, se vayan acercando, pero sí se ha acercado, pero ahora usted se pone a ver las cosas que tiene México, es difícil igualar a México en esta época, se demoran años, igualar a México, muchos años, para igualar a México, pero algún día. Vamos a ver dos preguntas más. Profesor, ¿va a recibir o va a haber México un anticipo? No hablo de, usted ya fue muy claro, si es un grupo de relevo, es un grupo de información, pero va a recibir algún anticipo de lo que será el partido del 15 de noviembre de Panamá, en el sentido de que, por ejemplo, contra Nueva Zelanda, como contra las hermanas de la caridad, no hubo presión, no hubo anticipación, no hubo todo ese forcejeo de media cancha, no hubo esa pasión del adversario por quitarle la pelota. Entre Panamá y México, con los últimos resultados, con los últimos enfrentamientos, con esa dureza con la que se juega, ¿habrá algún anticipo en ese sentido de lo que espera a México en Panamá el próximo 15 de noviembre? No. No es muy parecido. Es, es... son dos equipos más jóvenes, México y Panamá, son dos equipos, me parece que más dedicados a regularidad al fútbol, que chocar, ¿sí? y la mentalidad de la eliminatoria es totalmente distinta, es muy distinta. La eliminatoria es muy fuerte, es dura, muy fuerte. Profe, Ronnie Vargas, el marcador, y de RPC estamos en vivo. El sello del profesor Hernán Darío Elgolligón es dos años y medio en Panamá, ha sido un equipo que se defiende bien y que juega bien. Profe, mañana estos muchachos tienen una tarea de no solamente dejar el nombre de Panamá en alto, como bien, como lo ha hecho Plaza Amador, Aragónido, y las elecciones en participación Copa Oro, Copa América Centenario y eliminatorias. ¿Tienen presión? Bolillo le ha dicho a estos muchachos que no pueden dejar el nombre de Panamá mal y mucho menos el nombre de Hernán Darío que va a firmar la alineación de mañana. Sí. Pues, esa es la autoestima del país y es el orgullo del país y los partidos de las elecciones. Aunque sean, no sumen puntos. Hay que tener susto. Yo le digo a los muchachos, si no tienen susto, no sirven. Si no están con el dolorcito de estómago, no sirven. Hay que estar entregado al partido como te va a ver tu país. Aparte que un partido con México te ve el mundo entero. son lindas oportunidades para ir mostrando lo que nuestro equipo ha ido progresando. Ojalá Dios nos permita que el trabajo que en medio se ha hecho que es corto se vea rato y me gusta que la gente salga a hablar bien del equipo, ¿no? Porque te va dando tranquilidad. Por ahí la mentalidad puede que no sea la misma que es eliminatoria que es todo el mundo tenso y que faltan dos días y partidos y nadie duerme y que todo el mundo es pensando. Por ahí puede ser un poquito más tranquilo, pero a la hora de la cancha hay que exigir lo máximo. Todo el mundo es que se ve bien y que se pregue. Esa elección. ¿Quién no quiere jugar contra México? Todo el mundo es el motivo de jugar contra México. Un país futbolero, un país de buenos lugares de cupos, de fama, de ganar Copa de Oro, van mundiales, es el motivo también para ganar para ver en qué se está. Sí, profe, buenas tardes. Juanjo López de Radio Vive. Mi última pregunta es con respecto a la alineación que muestra México para este partido de mañana y la debilidad que conocemos definitivamente en la zona baja puede ser un factor favorable para este partido de mañana y lo que viene para el siguiente en el hexagonal siendo incisivo el equipo paneameño yendo al frente. Yo no me he fijado en la alineación de mañana, no sé si es la misma de Nueva Zelanda, no me he fijado la verdad. Hay una cosa importante que nosotros en este momento estamos trabajando mucho dependiendo dependiendo de nosotros, dando estilo a nuestro equipo, dándole idea al equipo independiente de lo que nos muestra el rival. Pero no es un factor digamos favorable el hecho de que sabemos que la zona baja de México es un desastre y lo hemos visto, no hay coordinación, los agarros mal parados, balones filtrados, área, gol. Entonces, en ese sentido puede ser más incisivo Panamá y puede ser favorable para el equipo panameño la debilidad mexicana en la zona baja. En el fútbol siempre va a ser una posibilidad importante si en algún momento agarrar algún equipo mal parado va a ser más cómodo. No sé cómo irá a estar parado México mañana, pero sí, lo que usted dice futbolísticamente hablando, universalmente hablando, si hay un equipo mal parado va a pasar un poquito tarde. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.